Encontré otra base en la ciudad acá. Tengo miedo de que venga un mono de acá. Ah, puede ser que estén ahí, eh. Puede ser, puede ser. ¿Acaso no los tiró para mí? 100% de esta casa. ¿A que no te animás? ¿A que no te animás? ¿Tengo una puerta? ¿A que no te animás? ¿A que no te animás? Listo. Eh, había un AK-12 acá. ¿Aca? 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 Acá, acá. ¡EU! ¡Venga, venganlo! ¡Capi, entra! ¡No! ¡Capi, venís ya donde estoy! Lo raidearon a esto. Por eso estaban tantos tiros. ¿Qué carajo? ¿Hay cosas? No, amigo, la cantidad de cosas. Ah, no va a ver. No va a ver. ¿Tenés amigos con los que viciás así? ¿Amigos personales que vicien también, Igna? No, boludo, la verdad que no. Mis amigos son mucho más de las fiestas. De las perras. También. Y ahí es donde sí me prendo, eh. Sí. El tirada, no le digan a mi novia, por favor. No le digan, por favor. No le quieras entenderlo, diga, por favor, me muero, joder. Mirá, ahora sí. Ahora sí podemos jugar. Llegó Cristo. Muchachos. Llegó Cristo. Arranca el... ¡Te chuparé el pene! ¿Qué cosa, Igna? Se mandaron un audio y no escuché, joder. Arrancó el... Arrancó el directo. Ahora sí, ahora podemos jugar. ¿Qué hace, Igna? ¿Todo bien? Buenas tardes. Vamos a saludarnos como la gente. Todo tranqui. Bien, acá andamos. Gracias a Dios y la Virgen, si Dios quiere. El sobrinito que vivía con los abuelos. ¿Cuántos años tenés? Si Dios quiere y nos da vida. Siete añitos. Tremendo viejo chato jubilado de mierda. El hijo de puta. Fua, lo re guardiado. Así que todo tranqui. ¿Qué onda esta semana? ¿Laburaste? ¿Estudiaste, Igna? Sí, esta semanita arrancó a cursar. Así que ya arrancó el año oficialmente. Se terminó la prueba gratis. Y ahora hay que empezar a romperse el culo, digamos. ¡Epa! Está bien. Sí, me duró bastante la demo, digamos. Así que estoy contento. Bien ahí. Lo importante es que lo vayas a aprovechar. Sí, no, mirate. Pero bueno, todavía tengo este finde que es el último y después chau. No jueguemos. Nunca más lo veía, Marina. La semana ya arrancó, pero... Pero, 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 pero... Ahora es como que estoy de nuevo de vacancia. Porque la primera semana era como de prueba y... Claro. Y la mitad de las horas que yo en realidad curso. Claro, claro. Pero ahora ya arranca el juego llamado Facultad. El cual seguramente va a estar muy interrumpido por paros y... Y demás cosas durante el año, bueno, no. Pero para no perder la costumbre. Sí. Y no es muy fácil, boludo. Cristo, gracias por pasar a saludar. Cristo, te mando un abrazote. Si volvé, acá estaremos. Sí, se va. Pasó a saludarme, dijo. Gracias, Cristo. Gracias, igual. No, 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 no. Ah, sí, ponía realmente mal yo. Bueno, ¿por qué no molesté? Sí, yo no quiero jugar más, sinceramente. Gracias a todo. Por hoy, demasiado. La verdad que yo así no puedo seguir. Encima del título del stream le puse a mi último stream. ¿Al pedo? Era puro baiteo. Nadie me preguntó. O nadie lo leyó, boludo. Yo no lo había leído, boludo. Capi pega abuelitas. El sueño húmedo de Capi. Y, ¿qué te voy a decir que no? Oh, ¿por qué, boludo? Uy, ¿te acordás cuando te fuiste como por tres meses, boludo? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esos tres meses que yo no estuve? Me extrañaron, me esperaban, entraran en el chat y hablaban entre ustedes y pasó algo. Sí, sí, sí. Yo entraba todos los días y decía, hoy no es el día, hoy no es el día, hoy no es el día. Y así estuve mucho tiempo hasta que un día decía en la notificación, el Capitán Asoa prendió stream y yo. Pero nada, la música de Jurassic Park. Hoy es un buen día. Hoy volvimos, dijo. La verdad que no me acuerdo cuál fue el primer directo que hice ya estando acá, de nuevo. Pero, nada, me acuerdo que tenía unas ganas de volver, boludo. Porque me había dolido frenar los directos. Es que estabas en tu prime, boludo. Estabas yendo bien, boludo. Y dije, no, ahora... Estabas en tu prime, pero bueno, ¿no? Pero... Sí, ahora está mucho mejor. Pero, ¿sabés qué pasaba? Yo veía que el canal Twitch y YouTube, los dos, estaban creciendo a poquito. Y dije, chao, freno acá y cuando vuelva no va... Se va a estancar o va a regresar. Ahí llegué baño. Por igual, un poquito pasó eso, ¿no? Que se estancó un toque. Ah, pues... Sí, puede ser, puede ser, sí. Hubo un tiempo que yo creo que estaba... Cuando empezaste a hacer stream más seguidos... Repuntó solo, digamos. Sí, boludo. Ni hablar ahora. Este es el mejor momento, pero porque también tuve... Boludo, dos semanas al pedo streameando todos los días. Creo que streameé todos los días, boludo. Es que hizo lo que tiene stream, boludo... Stream... Twitch, digo... Te recontra la recompensa con... Con muchos, muchos streams. Sí. Y... Ven la... Ven la taca-taca... Ven la moni, las perras... Mi vida mejoró para... Lo bueno que los dos canales es el tipo que se retroalimentan porque... Sí. Lo que vos haces en... En Twitch te da momentos en... Para subir a YouTube. Claro, tal cual. Había un canal que me encontré ahí que tipo te tiraba todo... Todo videos como a modo de... Didácticos para arrancar en... Creando contenido, ¿no? Tanto en Twitch como en YouTube. Y había uno que el chabón decía... No sirve hacer Twitch y resubirlo a YouTube. Porque no sos Illojuante, decía, ponele. Pero a mí me resultó re bien, boludo. Aparte trae gente y todo. A mí me resultó... Provechoso ese... Ese sistema. Sí, sí. Igual, John. Quizás se refiere a... A subir el stream por ahí completo. Que vos, medio que tampoco lo haces a eso, sí. Los únicos que subo completo son los de D y Z. Pero porque... Solamente subo la partida. Pero la partida es capaz son tres horas. Pero después un stream entero, entero, no. Y bueno, eso por ahí se refería al John. Con como... Cuando puedas ir molteando vos a tus gustos y demás. Claro, puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Y fue como vos lo terminaste haciendo, ¿no? Con tus cositas y demás. Aparte de D y Z está bueno, tipo... El formato de subir la partida. Que son como tres horas. Yo me los... Los de Illojuán, ponele. Capaz me los veo a las tres horas. Sí, sí, cuidado. A mí lo que me pasó... O sea, yo mirá, hay un streamer que me gusta mucho de D y Z, español. Que se llama Vitula. Sí. Y el chabón... Sube una banda de videos. Y en un momento empezó a... A probar, digamos... Tuví las partidas de D y Z un poco más tocoteadas. Ah, mira. Me lo cortaba más y demás. Sí. Y te juro que eran una cagada las partidas de esas. Uh, no me la contés. Y yo se lo comenté porque... Pasaba de que vos estabas mirando y de repente tenía una K47. ¡Ah! Por lore, digamos. Tipo, ¿qué pasó para que vos tengas eso? Es que la partida es eso. Si te cagaste hambre, te mostrame que te cagaste hambre, ¿viste? Claro. Es que es eso. Es ver cómo te la arreglaste, cómo sobreviviste, qué encontraste. Sí, sí, sí. Por eso la de matarte... Es como... La solución fácil, pero es la más aburrida, boludo. Sí, tipo, si ves que no... Que tenés hambre y eso decís vos. Sí. Sí, no, obvio. Hoy estaba viendo un videíto de un chabón que estaba enseñando cómo ser sniper, digamos. Y el flaco había matado una cantidad de gente y vos decís... Hijo de mil puta, de a 600 metros, 500 metros, distancias ridículas. Totalmente pro. Sí, sí, sí. Y al último tenía rota la pierna, no podía bajar por las escaleras. No. Y se mató. Claro. O sea, se suicidó. Mirá. Y tiró, para mí, tiró como por la borda la partidaza que se había hecho, boludo. Y sí, porque el chiste es ver cómo sobrevives a todas las adversidades que tenés. Porque este juego te mata de toda la forma posible. Ahí está el chiste, supongo. A mí me encanta, por eso es lo más divertido para mí al principio. Sí, boludo. Te juro. Estoy looteando la comisaría. Se pegó un tiro, boludo, nada que ver. Re aburrido, boludo. Alto pete. Yo dije, ya, te preocupado que te quedes ahí arriba. Que veas, a ver cómo se te cuelga la pierna, si no te matan antes y qué sé yo. Claro. Anda. Así se enfrentan las adversidades ahora en la vida real. Es problema y tal, listo, renuncio. Sí, sí, sí. Listo, me mato. No, no. Cada partida de 17 es una historia, no la podés subir editada. No, Larfo, tenés razón. Cada partida es una historia diferente. Como ver los Avengers y que te corten todas las partes donde charlan. Arre. Bueno, igual eso compro. Epa. Bala de treo de 180, ¿necesitás vos? No. Pero si conseguís cargador de eso, bien. Eh, ¿qué arma tenés? Eh, tengo una escopeta y una IJ. Bien ahí, yo tengo IJ también. Yo tengo. Ah, pues. Sí, para defenderme ahora estoy como la piloteo. La piloteo. Bueno, me encontré una IJ sin cargador. Uuuuh. Tengo una caja de bala para esto. Uh, la IJ, el dorado de la otra idea que ni podemos usar. Sí, no, no la llegué a usar. Todavía tengo la fantasía de noquear a alguien, atarlo y caerlo a piño. Es que podemos, pero somos tan lechosos de desmayar a alguien y ir y rematarlo que no. Sí, bueno. Que nunca, nunca terminamos. Siempre llevo a esposas o cuerda por esa situación nueva. Yo sé que un día me va a salir uno. Eh, avisa y emprendemos viaje para otro lado. Yo estoy chumeando todo porque hay un montón de casa y edificio acá. Y, bote, yo te bajé un poco. Te dejé un poquito lutear ahí arriba y me vine acá abajo. Dale. Cuando vos quieras, venite para acá y continuamos. Sí, dale. Ahí voy. Así que voy. Lo que yo estaría necesitando es algo para lavarme las manos. O sea, pintura de yodo o algo de eso para desinfectar las vendas. Ah. Voy a ir a tomar agüita primero. Eh, allá. Así que voy así en la lucha. Como debe ser o no. Sí, sí. Tirando para no aflojar y aflojando para que no se corte. Sí, pero... Un hombre sabio. Uh, encontré un revólver con tres balas volando. Uh, yo tengo balitas, eh. Así que, uh, mirá acá tengo cuatro más. Labura. Un montón. Bueno, yo creo que hay casi 40 personas en la server, eh. Sí. Eh... Ayer con 30 ya morimos. Así que... Ya no sé en qué creo, sinceramente. Te juro, boludo. ¿Un mochilita tenés? No, todavía no encontré. Uh, yo me fumaste una banda de zombies en la garra de la mochila porque pensé que... ¡No! No te busco una. Rigorista. Hoy estabas jugando un nuevo mapa que la rompe mucho que se llama Habitarrot. Sí. Está muy zarpado. Mirá, cómo es el... Está en 4 o en 200 de ping, pero bueno. Ah, esa es la única paja, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo es la ambientación? ¿Es así tipo bosque como esto o qué es? Es un mapa que está orientado en Estados Unidos. Mirá. En Bosbo-Rusia. Uy, la concha, me están cogiendo. ¡Epa! Pero no me voy. Está orientado en Montana. Mirá. Está rico paja. Y le cambian por ahí cosas visuales. En vez de ser todo tan ruso... Sí. Hay edificios cambiados. Por ejemplo, el camión de bombero es yanqui, no es estadounidense. Sí. Las policías están vestidos como policías americanos. Claro. Tiene detalles. Había encontrado balas del revólver y pensé que eran del 22. Ya tengo la mierda esta, el revólver con 5 balas. No hay ganas de cruzarme alguno. Me cosquillea, digo. Encontré una beca con las dos balas. Ah, un lujo ahí. Un lujo. Excelente para que me maten de un snipazo, digo. No agregaste el de la Kingly. Ah, me lo voy a anotar. Volviendo el video, mirá. 10.000... 10.000 lo hiciste en TikTok. ¿Vos sabés que entré al TikTok, tipo, hasta hoy a la mañana, anoche, y me marcaba que tenía 1.800? No, no se movía. Se actualizó. Ponele qué te puedo decir. Se actualizó y dice 10.000. A ver. 10.000 es una banda, boludo. O a mí se me congeló TikTok. No, el de boludo. ¿Y qué hice yo? Ah, sí. 10.000. Mirá, hay 8.000 el de... El de... Es el de la pesca, boludo. Sí, sí lo había visto. Bien ahí, boludo. Ah. Un éxito. Un éxito. Un éxito. Aguante la violencia familiar, guacho. No, 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 no. ¿Eh? No, no, no. No, no, no. Pasa que cuando creces en una familia disfuncional, viste, te acostumbras. ¿Viste? Esa foto, o sea, esas minas que ven en Instagram, que vos la veis de si está claramente le falta amor paternal. O una buena acogida que también... Yo no lo dije, eh. El agente está de testigo, que yo no lo dije. No me pueden culpar por nada. Pero sí, Ignat. Ignat, te perdí. ¿Dónde estás? Con muchas profesoras así, boludo. Que le falta una buena faranelía de cachufleta. Ah, acá está. Y vos es que yo siento que a la mujer se le nota más que al hombre. Los daddy issues o problemas familiares. No, no. Cuando le falta una buena acogida. Ah, olvídate. Sí. Sí, sí. ¿Qué onda, pa? Como que los chabones la red piloteamos, boludo. Pero las minas no. Re culo. Pasa que las señoritas están muy susceptibles a los cambios hormonales. Quizás más que nosotros, porque yo no digo que no nos pase. Entonces, ¿cómo? Una montaña rusa de sentimientos. Somos siete, Capi. ¿Eh? ¿Cómo que somos siete? Sí, me voy a matar a Capi. ¿Qué estás haciendo, boludo? Te estás haciendo un emoji. Ah. Es un... ¿Cómo era que decía? ¿Estás bien, boludo? ¿Estás herido? Estoy hecho concha, sí. Eh... Vivo todo green con la vida en rojo. ¿Te falta algo? Digamos, comida, ponele. Más no tengo para ayudar. ¿Querés la MK2 o la tiro al choto? La tiro al choto, ¿no? No, 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 no. ¿La tiré? No, ahí la dejé. ¿Me llevo esa mochilita, entonces? Vale. Mirame un poquito para arriba, a ver. Venga, cómo es. Che, ahí hay mejores animaciones. Antes no estaba eso. Ahí dejé la MK. Listo. Eh... Yo tengo unas ganas de cagar a tiro con esto a alguien. Vamos a jugar. Mirá. Esto... ¿Cómo se ve así el juego? Se parece un... A un juego viejo. No sé si RTA del revólver. No, eh... Carlos Juárez. O un... Un Half-Life, una de eso. Igna, ¿te acordás del motor Valve? Que había un juego de... Que era como Counter, pero de vaqueros. No sé si lo jugaste. No. No tuve el honor, boludo. Era viejísimo. ¿Cómo era que se llamaba? Ah, eh... Uh, te venía cuando te instalabas ese CD con Counter Strike 1.5, te venía el Ricochet, te venía... Eh... ¿Cuál? El Highlight. El Highlight, sí, sin falta. Y había un par más que ya no me acuerdo. Team Fortress. Y estaba este de... Era básicamente un Deathmatch, pero de vaqueros y... Ah, está re bueno. ¿Deathmatch de vaqueros? Sí, 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 sí. Y yo como no tenía internet en ese momento, jugaba con bots. Tipo, por suerte tenía bots. Ah, me caga, tiro toda la tarde. ¿Qué pasa, tío, no? Che, ¿y el DeathRare cuándo lo vas a seguir? Excelente pregunta. Muy buena pregunta, Igná. Oh, te aburrió acá, ¿no? No, sinceramente no sé. Eh... Me colgué jugando otras cosas, francamente. Así que en cualquier momento me podría agarrar la locura y seguir, ¿no? Es una jugabilidad, o sea, es bastante distinto a lo que jugamos acá, eh. Sí. Larpu, me voy a anotar ese también. Yo me los voy anotando porque si no me olvido. Ahora yo, Juan, va a jugarlo entero en estos días de acá para adelante. Y yo tengo unas ganas de sentarme a mirar ese juego. Mirá vos. No sé si va a jugar el 1 o el 2, pero... Uh, yo me reservaría mirando el 1. El 2 no... O sea, no es que no me gustó, pero no me enganchó tanto como el 1 en su momento. No sé si será que yo ya soy diferente, ¿me entendés? Claro, puede ser. Pero el 2 no me... No te llegó. No me llegó tanto como el 1. El 1 sí, el 1 si tuviera la play ahora lo vuelvo a jugar, te juro. Igna, estabas como congelado recién. ¿Volviste o te quedaste parado? Eh, no. Estoy al lado del tren. Uh, ahora se me... Uh, para, para, para. Chum, 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 chum. Hizo todas las teletransportaciones junto. Estaba en la luna el chabón. Ahí me lo nota el arfú. Eh, una faldita. Epa, ¿y eso qué es? ¿Una camisa, no? Ahora tengo que tener mucho cuidado ahí en la posa militar porque me muero, digo. ¿Sabés qué va a ser gracioso cuando venga un oso, bludo? Uh, y yo no entiendo cómo todavía no nos enfrentamos a un oso. Mirá, Ina. Acá no corres. Mirá, uh, yo puedo saltar. No es difícil que aparezca un oso, bludo, pero no tuvimos suerte. Hoy vi un reel que a un campeón de los paralímpicos, ¿viste? Sin brazos. Ah, no. Tenía como los brazos, pero solo hasta el antebrazo. Lo tenía como, no tenía manos. Eh, en una competencia le regalaron un reloj. ¿Podés ser tan hijo de puta? Sí, sí. Podés ser tan cabrón. Cuando el chabón le va a dar el reloj, como que felicidad no le quiere agarrar la mano, tipo. Fue doble kill. Sí, sí, sí. Pero amigo, ponele que vos lo veas al chabón y decís, che, mirá, no tiene brazo. Vamos a cambiar. Voy y le compro algo en el kiosco, lo que sea, le compro unos chocolates, boludo. Dale, podés. Ay, ay, ay. Hola. Ah, brino. Hablando de gente pijuda, fuah, recorta, si no mal, la tira. Che, ¿dónde están jugando? Yo en el Depto. Por un ganceta, si yo no me lo saco. Epidemic. Epidemic. ¿Hay 43 personas nada más? Sí. Muy bien. Y nada, encontré un silenciador dañado. ¿Cómo se arregla? De pistola. Con el kit de reparación de armas. Si encontrás, me sirve una prestada. Por favor. Larcu, estamos literalmente a dos minutos del spawn encima, así que podemos, shit, podés venir acá en un pique. Tapón, tapón. Estamos hace una hora en directo, hace una hora looteando, básicamente. Y no salimos del spawn. Uh, mirá, acá hay unas remiras, boludo. ¿Sabés qué me di cuenta, Capi? ¿Qué te pasó? Que en el stream es como, es tabú decir cuántos viewers tenemos. Es increíble. ¿Por qué? Porque dije, no, Capi somos siete, pum, bajó a cuatro. Ah, no, no sé. No hay que decir nada. Me imagino la gente mirando. Ah, lo dijo. Listo. Listo. Listo, me fui. Uno menos. Proceso. Sí, parece que hay algo tabú, ¿viste? Entonces. Ina. Lo siento. Tu viejo era del ejército, ¿no? Sí. Vení, que te voy a contar un... Necesito que veas mi personaje y te voy a contar un dato curioso de la fuerza. Que quizás no sabías. Ah, reír un reel el chon. ¿Ves la boina que tengo puesta? Ajá. ¿Hacia dónde está inclinada? La caída, digamos. ¿Ves que llueve para un lado, digamos? Hacia tu derecha. Muy bien. Bueno. Ese es el sistema británico que los yankees también copiaron, creo. En Argentina lo tenemos exactamente al revés. Es decir, la caída está para la izquierda. Para diferenciarnos de los británicos por la barredeada histórica que tenemos. Hashtag datazo izquierdo. ¿Están capi a la derecha? ¿Cómo? A la derecha están. Pero, pará. Te agrego la parte y no... Apretá la... Ya te veo, ya te veo. Ah, sí. Pasamos 11 kilómetros. No sé, sinceramente... Que estamos más arriba. No sé si a la derecha. Sí, que aparezcan los verlo ya. Claro, pará, pará. Porque estás lejos. Tenés un punto de spawn acá arriba. Claro, el de arriba todo a la derecha. Epa. Ah, no. ¿Estás bien, Ignat? ¿Crees que te sobe la pancita o no? Lelepancha. Lelepancha. Se recontra acá. Y eso... Eso tiene terribles anécdotas después de tantos años en la fuerza, bro. Uh, pero ¿sabes qué? La que siempre me acuerdo es... La que cuenta que... Había entre los travestis, ¿poh? Tenían que ponerse unas vacunas pero bien zarpadas. Y que cuando ellos eran cabos, le hacían en la espalda y le dibujaban un tiro al blanco, ¿viste? Sí. Y le tiraban las inyecciones. Pará, boludo. ¿Por qué? Te lo juro, por Dios. Porque eran inyecciones que van en la espalda y él decía que... O sea, te ponían esas inyecciones y después no podías moverte como por tres días porque era un líquido oscuro y re espeso, ¿viste? Sería recontra como la antitetánica. No, ¿cuál es la que te la dan? La penicilina, boludo. Capaz que era una de esas que te rompe el ojete pero en la espalda. Pero penicilina no... Penicilina es un medicamento, digamos. Claro, sí, pero voy al tema de la vacuna, nomás. Cuando hizo el servicio militar le pusieron en la espalda. Y debe ser la misma, boludo. Deben ser la misma generación, tranquilamente. Claro. ¿Qué daño, amigo? Sí, ¿sabes qué? ¿Un qué? Un señor que está muerto. ¿El Yerio? Está en mi miel. Soy yo, viejo. Una banda de comida. Uy, este murió cenada, ¿eh? Y acaba de aparecer la cosa. Me está jodiendo la... Ah, se habrá matado, se habrá matado. Uh, hay uno acá. ¿Querés el hacha o la llevo? No, llévala, llévala. ¿Vamos a ayudar al Arfu? Sí, sí. Estamos a menos de un kilómetro. La ciudad, la ciudad. Ya no, no. Nada conmigo. Vamos a darle, boludo. Vamos a darle la cita. No, vení, tengo al Arfu porque no hay nada ahí en esa ciudad. ¿Tienen arma usted para mí? Ah. Sí. Sí. Sí, sí. Ah, rey no decía en el chão. Acá hay agüita. Espero que lo haya... Que se haya matado solo. Sí, boludo. Estaba el hacha en el suelo y no tenía la ropa rota ni nada, así que... Los mataron limpio de un headshot. Se habrá matado, o sea, segundos antes de que... Nos escuchó, nos escuchó y se mató, boludo. El cuerpo. Pan casero. Ahí, 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 creo que veo a alguien. Creo que veo a alguien por allá. Vení, 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 vení. Te lo juro, te lo juro. Del otro lado de la calle. Corriendo hacia la izquierda por donde te marqué. Atrás de estas casas que están acá. Acá adelante, digamos. Yo voy con la velocidad que puedo. O sea... Te lo juro, te lo juro por el diegote, boludo. Sí, 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 sí. Ahí está, ahí está. Capitán, no son tres. Matalo, matalo. Pará, pará que no lo alcanzo, no lo alcanzo. Lo vi muy cebado, muy cebado para que sea un zombie. La concha de tu hermana, pará. ¿Qué? Pará, hay dos zombies con mochila acá. Yo me vine un poco más acá adelante. Ya fue, ya fue, quizá lo que Dios quiera. ¿Está acá, está acá, está acá? No, no lo veo, no lo encuentro, no lo encuentro. Yo te juro que vi a alguien corriendo muy cebadito, boludo. Me cagué todo con ese ruido igual. Acá, acá las pelotas. ¿Yo veo que está peleando? Sí, 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 sí. Me voy a morir, Capitán. No, 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 no. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, ya me saqué el problema de encima pero tengo la vida titilando. A mí me miraba medio aflo y me muero. Uy, 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 ay, Dios. Estoy peleando conmigo. ¡Está acá, está acá, está acá! Ahí voy, ahí voy, pará, pará. Estoy peleando con un zombie, te juro que hay viol. ¡Más caco, tú más caco! Corre para acá, corre para acá, corre para acá, le damos. ¡Tú más caco! Sí, 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 se lo encontró el... 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 está yendo, o sea, es la misma dirección, así que es ese. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Corre para acá, corre para acá. Me va a agarrar un zombie, me va a agarrar un zombie, me coge un zombie. ¡Te corre, te corre! ¡Decime si te corre! Acá atrás mío, atrás mío, atrás mío. Yo lo agarro al zombie. Listo, muerto, muerto. Muertísimo. Para. Para, para, para. Ahí, ahí voy, ahí voy. Viste que yo no estaba, loco. No estaba tan drogado. ¡Para, para! Me ibas a dar un... Lerfu, Lerfu. ¿Estás bien, papá? ¿Estás bien? ¿Querés un abracito? Me atrapaste, cine. ¿Tiene algo, boludo? A ver que tenés... Uh, lo que no lo va a tener. Pará, pará, muerto de hambre, pará, pará, muerto de hambre, muerto de hambre. Dame, dame algo. Tomiste, tomiste. Eh, le di... Le arré los escopetazos, pero le di con el revólver. ¡Pará, digna! Fua, estaba digna todo muerto. No, boludo, pará. Me comí un viaje ahí, boludo. Pará, vení, vení. Tomá un cuchillo. Tenía tiré un cuchillo. Llévatelo. Todo, todo cero. Te lo dejo acá tiró, lo agarré. Bueno, ventas. Bueno, no hay. Pero escuchá, el Capi no te iba a dejar solito, papá. Guarda que con esos cuchetazos... Y bueno, mi primera bala, ¿a dónde la tiraste vos? Y bueno, mi rey. Ojalá fuera tan fácil. Boludo, yo lo vi en estas casas, estas que están acá. ¿Me podés dar un revólver? Escuchalo, ¿me podés dar un revólver? Ya te vi, ya te vi. Lo tenés, lo tenés. Tomá. Te voy a dar el que acabo de usar. Si no tenés un revólver y esta arma, fua. ¿Cómo? Eh? ¿Y este fierrazo? No tiene balas. Agárralo, agárralo. Me las acabo de gastar, eh. Me las acabo de gastar en todo el chaboncito. Yo tengo balas. Pará, pará. Me faltaba Igna, que se estaba muriendo por un zombie, boludo. Igna, ahí voy. Estaba todo muerto Igna ahí, flotándole al río. Igna. Qué picho concha. ¿Viste Star Lord cuando grita porque se muere Rocket? No. Fua. ¿Qué es esto? ¿Una pera? Ah, está rota. Ya tengo short, mira, con la de Igna ya tengo short. No, tómela, mire. Hola, mi rey. Acá hay balitas para el revólver. Uh, agarra, agarra. Che, está re mal hecho esto. ¿Cómo que no puedo comer una pera? Agarra, ahí está. Eh, porque está rota. Está destruida. Y bueno, pero, y bro, no tiene sentido. Mal nada, boludo. No te saludé por todo... ¿Qué haces? No te saludé por toda la euforia del momento. ¿Qué onda que me suscribió? No aparece el más pesado. El mes pasado me pasó algo bien. Ah, no sé, boludo. Pero encima... Pará, 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 pará. ¿Te suscribiste? Porque acá no me sale que te hayas suscripto. El último dice Guripanzón, que fue ayer ante ayer. ¿Qué hacen, boludo? ¿Qué hacen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Estoy hablando con el chico, boludo. Paren un toque. No. Esa pera me representa a los fiendes. Destrozado está. Malna, para mí que no te tomó la suscripción. Porque no aparece acá directamente. Pero no figura nada. ¿No tendrás la privacidad, vos? Que no te aparezca o algo así. Y porque no aparezcan tus suscripciones, por si, no sé. Ah, sí hay un botoncito que vos le da y dice... No mostrar suscripción. Ahí está. Escuchaste lo que dijo el arfo. Es como... Como que si te querés suscribir a uno de esos canales de pileta, ¿viste? Este es el boludo. Hacete el boludo. Mal. ¿Qué onda, malna? Tres meses tiene el malna ahí adentro. Pula a no sé qué. ¿Cómo es? Suscripción nivel 3 por dos años. ¿Qué onda, malna? ¿Qué onda, malna? Buenas tardes, papá. El hombre... Pará, eh... No te pude saludar, boludo. Porque nos estábamos re cagando a ti, bro. ¿Estoy bien? Chicos, saluden al malna, boludo. Hola, malna. Muy grande, hermano. Sí me... Sí me figura que se consumió, dice. Lo tengo activado por defecto. Ni sabía que estaba en esa opción. Ah, ¿viste? Era eso. Ah. Era eso. Ah, ahora vamos a tener que esperar un mes más para verlo. Porque yo no vine. Pedí perdón, parla. Pedí perdón. Arrodillate y implora. Suscribite de nuevo, ¿verdad? Claro, güey. Si salen dentro del stream, le aparece como festejar tu suscripción, no sé qué. Acá. ¿Escuchaste, mala? ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste bien? Andate. Lo agarraba del cuello, viste. ¿Me escuchaste? Lo agarra... ¿Viste cuando te agarran de atrás del cuello? ¿Me escuchás bien? Oh, eso, eso, eso. Qué bronca que te hagan eso. Depende. Depende del contexto de la agarran. Ah, pues Igna, Igna el único que la casó. Ah, bueno. Si a vos te agarran de atrás. Ah, no. No, tampoco pensaba eso yo, en realidad. Larfu, vamos a alargar los trapitos al sol. Una minita nunca te dijo agarrarme el cogote. Eh, eh, ya estamos hablando, viste. Ay. Todo tonto, todo tonto. Ay, no me hagas, boludo. Lo recordaba, viste. No es que lo tengo escondido. ¿Cómo? Bien, papá. La banda, pero excelente, boludo. Re bien, por suerte. Eh, hoy es el último stream. Ah, arre, la seguía. No, mañana, mañana sí que no sé. Ya mañana laburo de noche, así que no creo que haga stream mañana directamente. ¿Vos vas a seguir jodiendo con que sos policía, digamos, y que tu trabajo de noche no es otra cosa? Igna, ya lo hablamos, Igna. Y acá encontré una mecaval. No, no, no. Hostia, hostia. Bueno, bueno. En fin, me recagaron. Igna, gracias por la sub, entonces, mi rey. Gracias, muchas gracias, en serio. Eh, una lástima que no salga la noti, boludo, porque me encanta escucharla, boludo. La verdad una mierda. Fue, arre. Ehm, pésimo servicio. Pésimo servicio. Ehm, bueno. ¿Bales de escopeta sobran por ahí? Tengo una, sobran. Negra de escopeta sobran. Negra de escopeta sobran. Ehm, Larfu, no te quedes atrás. Ah, ya arrancaron. Ehm, Igna ya arrancó y yo estoy lleno. La próxima sub se la doy a gol porque acá no se ve. No seas malo. Listo, boñado. No seas malo. Son así, son así. Es como cuando tú, tú delfatejas por un amigo, boludo. ¿Qué te habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Pua. Es así, arre. Opa. Que tomo agüita. Necesito hidratación. ¿Se escucha el tren? Mal, ¿no? ¿Se escucha el tren que está pasando? Ah, pero sé que era bocino de un auto. Yo escuché un bocinazo. Sí, sí. Sí, se escuchó. Ah, recién, recién veo la vida digna, boludo. Está literalmente a nada de penetrado. ¿Te necesitas comida digna? No, no, tengo, tengo, tengo. Solamente le rompieron el ojete. Me hicieron un bucate entre tres zombies. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Premio castigo. Me encanta el que dice, cuando te dan 10 días y está la cara de Mr. Increíble sonriendo, pero de vida. Y está Mr. Increíble sonriendo. El color blanco y negro. No, no, también sonriendo. Podrido de la vida está el chaval. Larfo, mirá, ahora seríamos vecinos, boludo, de la puta. Larfo, venite para acá, boludo. Eh, yo al bo lo veía, fue. No, pero yo al bo lo sacaba la cabeza y lo veía de la cocina. ¿Le vi de la cabecita? Sí. ¿Por qué esa risa picarona? ¿Te hice una pregunta nomás, boludo? ¿Qué pensás, boludo? Pero muy río. ¿Y qué? Mirá, Malna te mandó algo por el Discord. ¿Por el Discord? Ahora lo veo, ahora lo veo. La persona sucia, ah, eso fue el uno. Igual está el tarjeto al Malna. ¿Eh? Ahí está, ahí, Steers, no sé qué. Mirá esto del coso de pan, mirá qué piola. Esto es nuevo. ¿Qué? Esto, mirá cómo, ¿ves que esto huela? Esto blanco. Estos son los cositos de pan, esos cositos blancos que huelan por todos lados. Ah, ya sé que, sí, 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 sí. Uh, murió y no. Congelado, mirá, mirá. Es como que somos Flash y vemos todo en el hipertiempo. Manicay Channel, esto. Volvimos al 2012. Bueno, vamos a seguir. Bueno. ¿En algún momento avanzarás? Yo al bol le voy a tener que empezar a cobrar comisión, boludo, porque yo le dije, fíjate, toda la gente que entra a mi canal se está yendo a tu canal, así que fíjate, fíjate. Está así al reo, boludo, ¿eh? Che, capi, no avanza, Igna. Ahí está, ahí avanzó. Pero calculo que en algún momento va a cargar y va a ser... Era Flash, ahorita, por decirlo, ¿no? Mirá, 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 mirá. Ah, pensé que era mujer, boludo. No, canceladísimo, boludo. Eh, hay más gente, 56. Carajo. Mira la base que hay allá arriba, boludo. Enone. Ah, su puta madre. Su puta madre, dijo aquel. Enomame, ¿qué es el Enomame? ¿Eh? ¿Eso es lo que es Enomame? Enomame, el Enomame. Hoy escuché a uno que era... ¿Cómo era? Bueno. Bueno, bueno. Candalarfo, ¿no tendría que estar trabajando? Eh, no. Eh, no, eh... ¿Qué es eso, policía? Fue. No, igual el laburo es por unos días, ¿no? Es que trabajo siempre. O sea, eso hacemos por casa. El laburo va por casa. Está bien. Ya trabajé seis días. Era tres días. Y dije que no iba a ir estos últimos tres días. Ah, ¿dijiste que no ibas a ir? Ah, es un hijo de puta sinvergüenza este muchacho. Y me quedé acá en casa durmiendo. ¿Qué tenés, tenés algo más importante que hacer? ¿Qué, trabajar? No, dormir. Y editar algunos videitos para el canal y eso. ¿Ves? Yo lo entiendo al muchacho, en parte. ¿Este es mi futuro, papá? Eso, eso es tener fe. Yo tengo fe. ¿Viste como A370 creo que tiene ahora? Ya le di placer. ¿El de Les Luthier? Ah, viene listo. Listo, ya está. Y se la pedí de nuevo, po. En mis barrios, eso es despido, dice Malda. La típica, cuando te dicen mañana no vengas. Porque yo te aviso. No, no te preocupes. No, no, le dije yo que no iba a ir. Estaba lloviendo, estaba calentito. Ah, es un hijo de puta. No, pasa que... Y no me llamó los últimos tres días, no me llamó ya. Y no, amigo, no te voy a llamar más. Pero igual... No, 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 pero igual sí, ahora tengo que trabajar también de... En la acera, ¿viste? Tengo que trabajar ahora, sí. ¿Cómo se llama esto? Lo de las paredes, que está de moda. ¿Pintar? Revestimiento. Revestimiento. Ula, la, revestimiento. Que buena palabra. ¿Qué es esto, amigo? Un transporte. Con balas. Oh, my God. Y... Así que voy. Y así. Ahí sí voy a estar un poquito mejor, con los revestimientos. Bien ahí, bien ahí, mamá. Aparte, está bueno en grandes ejes. Sí. Eso lo puedo hacer acá en casa también, puedo hacer revestimiento acá en casa. Y te ahorras un montón de plata. ¿Y en qué se basa el trabajo, Diego? ¿Revestimiento? ¿Pero vos lo hacés en revestimiento o...? Ah, sí, lo preparás todo vos. A ella le hacían revestimiento de interiores el amigo, dice, maldado, maldado. Ah, acá la están revistiendo. Allá la están desvistiendo, maldado. Mirá, ahí están construyendo algo también, tengan cuidado, a ver si hay alguien, boludo. Me acuerdo que en una partida me crucé a un loco que estaba cargando un tronco enorme, boludo. No, mo. Pero el chabón estaba metaconstruir en el momento y fue como... Ah, mirá. Creo que le maté al compañero. Le cae un corchazo, ¿verdad? Pulverizador desinfectante. Uh, la, la, pulverizador. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué me olés? No me recupero más, boludo, a la puta madre. Eh, pará, 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 pará. Creo que tengo algo que te pueda ayudar. Multivitamínica. ¿Te sirve? No, no. No, no me sirve nada. Oh, ya había un lugar. Para buscar medicamento atrás. Pero bueno, ya está. Tras y al arfo. Escuchá. Allá le hacen una re desvestimiento. Fue, no entendía. Encontré una sporter con balas y una mira. Estoy parado en algún lugar, por favor. Parado. Sí, no te estás moviendo. Bueno, vamos, vamos rumbo a algún lugar para encontrar medicamento. Parado, ahí te moviste. Encontré un palote. Fue, fue. Eh, Malna, ¿qué onda, papá? ¿Estás jugando algo? ¿Qué onda? Amigo, qué carajo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Amigo, qué carajo. El Malna me empezó a rodear a la velocidad de la luz. Me empezó a... Dio cinco vueltas en un segundo. Malna, Malna, ¿no es ser Igna? Igna, Igna, digo. Sí, viste, cuando como que te cae, como que hizo contacto interrán y hace como... Pero, tío, ¿es una velocidad? No sé por qué me está dando contacto con el error. Igual yo, a mí me marcaba que tenía ping. No me está pasando nada, pero marcaba que había ping. Yo tengo 100 MS. Capaz que es el server. Yo tengo 100 de ping. Una BK. ¿Alguien quiere balas? Sí. Sí. Todos. Una y una. No, una nada más. Yo tengo la IJ, así que si necesitan, llévenla. No, quédate la vos, Capi, que yo tengo una varita de escopeta después. Contra vos manos. Bueno. ¿Y punto 22 necesitan? ¿Cuál? ¿Punto 22? No. ¿Voy Igna? Ah, yo he necesitado, no dije nada. Claro, vos no necesitás ningún tipo de vencer. Aquí hay una botella, no sé si alguien no tiene. Tengo una. Yo tengo esto. Ah, ok. ¿Es lo primero que le pega lagazo de vez en cuando? Para mí que el server anda medio lechos. Esto es gente, eh. Esto es una base, mira. Tiene la bandera ahí arriba. Sí. ¿Quién está ahí? Malna. Malna, capaz que mañana... Bueno, sí, no sé si mañana. Pero lo termino de bajar y lo pruebo. Tarea para probarlo en directo. Así que... Mándale mecha, rey. Te mando un abrazote. El chumelo, pibe, que esté interesante y podés craftearte una moto. Mira. Mira ahí. Dale, mi rey. Te mando toda la suerte. Gracias por pasar, che. No sé qué es lo que tengo que mover para ver las texturas de lejos. Porque las texturas las tengo al full, pero no... ¿Renderizado, quizás? A ver. No, no hay una distancia de renderizado. No, no me sale de nada. Calidad de... ¿Cómo es el post-procesado? ¿Cuál es eso? ¿Anda chusmeando todo, boludo? No, lo tengo en alto. Y nada. Textura lo tengo extrema. Anti-analysis extrema. No. Me pica el ojete de una manera que no te he contado. A mí me va a tener algún problema. Algún problema en el culo. Tenía lombrices. Es que literalmente todos los streams tuyos siempre es lo mismo. Me pica, me pica, me pica. Algo que tenemos. Sí, puede ser. No es normal que te pique tanto. Pero es que me pica como, como, como... Como... No el ojete. No, no, no. Y me refería a la locación como la neguita. Creo que es como que piel resequita. Tenemos el talquito. Eh, alguna cremita, alguna. La tené albora, así que decíle. Buah. ¿Sabes la cantidad de chistes que me han tirado? Que ya se pierde la gracia, brudera. Como cuando era bombero. Todos te decían, sos bombero? Sí, vas, jugás con la manguera. Ya, en algún momento ya te pude, viste. Como, bueno, sí, ya está. Ya pierde la gracia. Che, hay un pollo, ¿lo escucharon? No. Hay una polla, hay una polla por acá. ¿Dónde? Acá, acá. Corrían todo atrás. Vuelo polla, vuelo polla. Aparecía uno de los árboles, viste. Está, lo estaba haciendo con el micro. Si fueran polla, ni una no hubiese sentido volverse aquí. Pará, por acá. Pará que le voy a subir un poquito de ligno, porque lo escucho muy bajo. Acá. Lo escuché, lo escuché, lo escuché, lo escuché, lo escuché. ¿Dónde está la polla? Pará. Pará, hijo de puta. Pará. Pará. ¿Cuche? Vale, pegarle. Capi, estamos en el medio del campo, nos van a ver de todos lados. Sí, pero es comida. Pero yo... ¿Tenemos algún rumbo hacia algún lugar? Victoria. Sí, a ver, yo te digo. Yo me escondería ahí, no me quedaría ahí parado. Estoy parado, la puta de nadie. Uy, Igna, Igna, uh, te acaban de matar, boludo. Eh, digo no. Estamos cuidando. Ah, estamos en el final del mapa, o sea, más para arriba... Vamos a tapar con cosas. Tenemos que ir para el costadito. Claro, tendríamos que ir ahora a un pueblito que era acá, chiquitito, y después seguimos a Novodmitrovsk, pasamos por el Ospi, la comisaría, y a Negroni, y a directo a la base. ¿Por qué decías esas cosas, papá? Sí, sigo en la lona todavía con la lona. Ah, es algo que me olvidé. Eh, ah, eso iba a decir, eh, sí. Bueno, 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 bueno. Bueno. Vamos a calmarlo. Vamos a calmarlo, mi negros. Eh, no, iba a decir, yo ya arranqué, yo ya maté a uno. No sé, a ver si vamos aplicando, vamos aplicando un poco. El brasilero que no tenía nada encima, y que era un bambi. Listo, listo. Está corrando directo hacia vos. Listo, el próximo que te esté pegando. No, no, no dije nada fake, ¿no? Larfu va a empezar. Ay, me corren, me corren. Listo, que te cae en la pala. Me corro. Me corro. Sí, mira. Mira qué bárbaro. Eh, acá están construyendo, acá están construyendo. Estaba quieto. ¿Dónde? Comiendo. Eh, es verdad. Me eché un pique, me eché un pique, porque ponele que hay alguien poste en este mismo momento construyendo, y está mirando todo eso, de acá, que saque el arma, ¿sabes cómo lo cagas a tiro? El chabón estaba caminando tranquilo con los troncos en la mano, y veía tres monos fuera de la base. Escuchando maná, de fondo. Ay, mujer, qué fácil es. ¿Qué? ¡Para, flaco! ¿Qué? Escuchad el cohetazo. ¡Eh, pa! ¿Vamos? ¿Hacia acá donde estoy moviendo yo? ¡Eh, pa! ¿Quieren ir a chosmear o se cagan? ¡Eh, fue, fue! ¡Vamos! Justo que no me voy para ahí, bueno, así. Bueno. Ya está. Tiros. Me están llamando. ¡Pa, pa, pa, pa! Es un arma 47, boludo. ¿Te mueve inga? No sé, pero era un... ¡Quieto esa digna! Pero tenemos que usar eso a nuestro favor. Lo van a ver congelado, le van a disparar, no le va a hacer efecto, y cuando... Cuando digna diga, oh my, oh my, oh, jinderú, los va a tener... No, no, sí, los van a matar. Los mata. Pero vos tenés que decapitarlos desde atrás sin que te vean. ¡Wow! No, la que hay que hacer, que es lo que hicieron la última vez que jugamos y nos mataron a todos. Eh, uno baila y los otros apuntan, ¿me entendés? Mientras el otro dispara, se revela. O sea, vienen los chavos y dicen, ¿qué hacés este bailando? ¡Fa, plomazo! Lo mataron en toda la cabeza. Lo mataron. Esperá, porque Ina se quedó. Ya va, venimos. No, guacho, me parece que yo no era posible. ¿Vos decís? Sí, pero... ¡Ah, la mierda! Se me entraba en el... Sí, 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 sí. Fíjense con el sniper, pero los podés cazar. Con el sniper, los tengo. Bueno, bueno. Ahí se están dando... Se están dando con de todo, viejo. Sí, 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 están abajo en la ciudad. ¿Qué es una ciudad esto, no? Ah, no, mi trozo, que es acá. Sí, sí, sí. Vamos, vamos a agarrar la sobra. Miren todo, tejado, todo. Puedes cazar, ¿no? Ese está en un tejado, ¿no? El que está disparando. Yo no tengo tanto como para pelear, pero me la revunto. Capi, vine conmigo, ¿no? No, no, pará, pará, hay que cubrir terreno. Esto, te ve igual, ¿estás a 50 metros o no? Pero si estamos juntos nos van a gatillar. Acá hay un muy buen lugar. Guarda, acá abajo, hay piedras. Guarda, porque ellos también nos van a ver a nosotros al toque. Si ven gente, marquen con la T. Ah, encima no tengo nada, telemetro, binocular, nada. Allá veo algo, parado, pero no, es un zombie, es un zombie. Uy, ahora pararon de disparar. No, no, a mí ya me mataron. Fue, arre. Tranquilo, chau. No sé si fue por la zona de los bomberos o central. Más dentro de tensión, Igna. Ah, se murió Igna. ¿Bitácora de Igna? Se murió Igna. Estoy en una piedra. Yo era la piedra. Ah, acá está, acá está. Apareció, se te transportó. Uh, encima está lleno de edificio, mono. Ah, anda a agarrarlo, al meter una casita, eh, curándose. Oye. Yo me voy a acercar igual. Si estoy viendo lo que yo estoy viendo, que es bonito. Miedo y plata no hay, boludo. Si ellos no ven antes, rarísimo. Hay un zombie. ¿Qué estoy haciendo según ustedes? ¿Estoy quieto o estoy...? Eh, no te veo. Sí, no, te está... Estás viniendo, estás viniendo, sí, sí. Te estás viniendo, por favor. Te estás viniendo, Igna, Igna. ¿Dónde me vengo, tío? ¡Hostia! Coño. Creo que está llamada a la izquierda, Capi. Sí, estoy intentando bajar, pero... No, me voy a cagar matando. Si alguno quiere venir... Yo me iría. No, yo creo que vamos a perder tiempo acá. Se cago. No, pero vamos a perder tiempo. Anda a buscarlo, entre todo esto. Uy, me voy a hacer poronga. Chicos, capaz que me muero con una caída, porque quedé en el peor lugar del mundo. Pero... Me voy a inyectar con morfina. Se muere, Capi, vamos a tener que volver. Yo voy a salir y voy a volver a entrar, a ver si si me soluciono esto, porque no puedo jugar, boludo. Me maté. Casi. Esa... Boludo, me tiré una piedra y mi personaje, literal, salió volando para el lado de la ciudad y volví. Por eso. Bueno, eso es lo que me estaba pasando desde hoy, boludo. O sea, va y vuelvo. Pero no iría a mí. Sí, que no. Venga, vamos. Vamos y vamos explorando a poquito, bien sigiloso. Ah, Igna, amigo, pero me sale un susto, me hiciste pe... No, alguien dice, voy a... Voy a kitear, miro a mi derecha y me aparece un chabón al lado. Ah, muy bien, me hiciste asustado. No soy yo, dice Igna. La valentía que maneja el arfu me sobrepasa, o no. Y pero si el chabón me dice, voy a kitear, y de repente aparece alguien al lado mío. Qué pedazo de hombre. Capi, ¿estás seguro de ir ahí? Mirá que no tenemos nada. ¿Qué no? Tengo dos pares de cojones, digo. Encima, los zombies no corrieron hacia ningún lado. No, acá está lleno de zombies. No tenemos nada. Si hay un momento para morir es este. O sea, tenemos mucho más que ganar que lo que perder. Exactamente. Es un buen momento para morir. Yo ya... Yo no lo veo. Me mando de ojete. Larfu, si te cagas, está todo bien, pa. No, no hay mucha vuelta. ¿Ya está? Vito, tengo un revólver. ¿Vos escuchaste las armas con las que estaban disparando? ¿Qué vas a hacer? Si con una M4 no mata a nadie, no nos va a matar. No vengas, no vengas entonces. Uh, de recontra el otro lado, fue. Para mí se están moviendo. Para mí vienen aquí para al lado de la polisaría. Ah, no, atrás nuestro eso. De las polis. ¿De la qué? De la polisaría. De la polisaría. De atrás nuestra, Irna. ¿Dónde estás? Del polinesio. Me estoy en la computadora. Es de la ciudad donde venimos, capi. Es de ahí. No, entonces, esos deben ser otros. No creo que ellos lleguen. Si quieren, vamos. Pero no creo que sean los mismos. Y vamos, porque esto no vamos a hacer nada. Vamos, si quieren, vamos. Vayan, yo ahora me uno. ¿Qué era? ¿Dobreye? Esperamos, sí, creo. Vemos si hay un poco de actividad acá adentro y... ¿Hay alguna actividad sospechosa por los alrededores? ¿Dónde era? ¿Dónde estábamos? ¿Karmanovka o Dobreye? Dobroye. Y por Karmanovka pasamos equipo rápido. Nomás looteamos cinco casitas y seguimos. Pero capaz que es de ahí. Claro, por Karmanovka eso, hijo. Karmanovka. Ahí voy. Me lo marqué, me lo marqué y voy por ahí. Tengo una violencia encima. Me come el mundo, me come el mundo. ¡Te corren, te corren, Karman, te corren! Me corro, me corro. Para mí ya me vieron. No, no creo. Ese lugar está muy... Vos pensá que ellos tienen que mirar muy para arriba si te quieren ver ahí. ¿Entendemos o no? Es más fácil saltarte que rodearte, gorda. Para. Tu mamá es tan gorda que se cae por los dos lados. ¿Dónde vas, Kami? Me marqué... Me marqué... Estén para ser los negros chiquitos. No tenía que estar acá atrás. ¿Y por qué me seguís, boludo? ¿Y por qué debemos usar por un equipo? Yo me marqué la ciudad esa que dijiste, boludo. ¿No querés esperar a la Igna? Pero... Igna, ¿estás acá? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Pero, muévanse nomás. Yo ahí estoy... Eh... Por una Igna. Pero, vayas, muévanse. Pensé que te ibas y... Que ibas a reiniciar. Kami, mirá, el tiro sonó de acá. Exactamente de acá, donde estoy mirando ahora. Mirá. A ver, a ver. Sí. Muy buena turla. Dale, vamos por ahí. Y como es el fin del mapa, no debe estar tan lejos. No. Tenés razón. Tiene que ser por ahí. Te escucho miedo, Larty. Tengo un revólver, nada más. No, no. Y creo que este revólver no saca nada. Yo, era la bola. Bueno, no entendía nada. Sería muy gracioso que ellos estén viniendo para acá y nos encontremos de frente y fue como... Se era como... Se era como... Oh, my gosh. Un minisegundo nos quedamos abriendo y se nos quedó. I'm coming. Ahí, 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 ahí. En las casas allá al frente, yo creo que. Muy buena turla, por cierto, hermano. Tiene sede acá, ¿no? Para mí es de la base esa donde estábamos recién. Mirá, ¿eso lo construyeron nuevo? No, ya estaba. Esa pared. Esa es la que te dije que me encaré corriendo. Tiene que ser acá, ¿no? Me las vao por cojones, tío. Si no, peguen un tiro baiteando. ¿Por qué hace esa maldad? Eran los admis, viste, disparando una punta acá diferente para que demos vuelta nada más en círculo. ¿Te imaginas? Estaban volando y cagándose de risa, ¿no? Y mirá, mirá, mirá. No había nadie, éramos nosotros. Mirá, mirá. Yo lo haría. Mirá como vuelve para atrás como un pajero, mirá. Todo perseguido. Yo voy a ir rodeando por el bosque y voy a encarar más para el centro del pueblo este. Como para cubrir un poco de terreno. Porque encima estamos medianamente arriba, podemos ver bien. Sonó un tiro al lado mío, el salto que pegó. ¿Sabes cómo? En el bosque, nos están mirando desde hoy. ¿Te imaginas? Sí, se están matando de risa y están acá. Pará a comer una latita de tumpa, un juguetazo en la siena. Tremenda maldad, boludo. Mirá, llegó el belfe, mi rey. Dale, capi, matalos a todos. Todos están contra ti, todos deben morir. Pará, boludo, estás re loco. Belfe, ya maté a uno. Ya maté a uno hace un rato. ¿Estoy bien, papá? Le tiró dos escopetazos y un revólver entero, pero lo mató, hija, lo mató, lo maté. Lo maté, boludo, lo maté. No importa, si el método funciona, funciona. Debes matarlos a todos, Bart. Todos están contra ti. Pensamientos intrusivos. Nunca tuvieron pensamientos intrusivos. Que si, che, y si me mato, y primero los mato a todos. Buah, ¿por qué? Le agarra a la locura. Bueno, igual sí, a veces sí, a veces un pensamiento. Después de tener un cuchillo en la mano, decís, ¿a cuántos mato? Pará, pará, enfermo, pará. Antes que me maten a mí. Y yo creo que a unos pares mato. Buah, le agarra a la locura. El chabón pensando eso, y... Y entretener el cuchillo en la mano. Yo entré en una biblioteca y haría una skill, steal, a los sigilos, onda Hitman. A ver, ¿cuántos llevo a matar antes que me descubran en una biblioteca? ¿Por qué? Está re loco el chabón, boludo. Pero entendés lo que vas, ¿no? El chabón vive. ¿Vas de atrás? El chabón vive en una película tan silencio. La césla. Ahí. Y cuando va uno a buscar un libro... Eh, ¿qué pasó? 300 cada breve. Buah. Yo creo que te cansás igual en un momento. Las conversaciones menos normales, ¿no? Con el Capi. Es como el video de Alfredito ese que se vive todo. Que va haciendo ese giro y el segurata lo está viendo todo el rato, todos los movimientos que hace. ¿Te acuerdas? Era el bien, el primero. Era así el Capi. Capi, para mí son los modos, ¿eh? Nos estamos comiendo un baiteo. Nah, pero se escucharon tiros de todo lado, mono. Alguien tiene que caer, ¿eh? Larfu, la reconchita de tu mami. ¿Tenés que venir por donde vengo yo? Uy, cómo te quejas de todo, hermano. Cómo te quejas de todo. Pero papá, yo te explico, si nos ven a los dos, nos matan a los dos, nos matan a los dos, nos matan a los dos, mi rey, es a nivel táctico. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Y si nos matan a los dos, qué táctico? Bueno, no jugué, boludo, entonces. Estamos juntos, separados. Yo subí a las piedras, táctico. A ver si veo alguien. Che, para mí ni están, boludo. No, no sé si. Si fue una alchota, la verdad, ni idea. ¿Igna, entras? Sí, sí, estoy entrado. Acá veo toda la ciudad y no veo movimiento. Ay, mujeres, qué fácil. Ah, la verga, güey. ¿Lo vieron ese? Sí. Agárrame, güey. Ah, pendejo. El meme más trágico que me gusta es el de... El de... ¿Cómo es que se llama el cantante este? El que se cayó del escenario y se murió, boludo. Sergio Dennis. ¿Antonio, cómo? Sergio Dennis. Sergio Dennis, boludo. Porque tipo, se cayó, salió en banda de memes, estuvo en coma como un montón y se murió al final. Y fue como, ah, mierda, fue en serio y le cayó. O sea, ¿es el que se cae dice eso? ¿Lo viejito recién? No, no. El que digo yo ahí es uno de Maná, que estaba cantando, viste. No sé, ponele que era esa canción que dice, ay, mujer, qué fallo. Ah, la verga, güey. Mira. Sí, sí. Pero no sé qué le pasó para gritar eso. Capi, ¿en qué momento te fuiste a la otra ciudad? Estoy arriba de las piedras, boludo. A mí me olvidé de lo que me encanta, que es el... Que hay un chabón que está en como un triciclo con una máscara. Sí. Y le dicen que se la saque y tiene abajo de la máscara una cara más fea que la de la máscara. Ya es todo, güey. Pero quítatela, le dicen. Ya es todo, güey. Alto feo era... Eh, alto bajón, boludo. Ah, no, no, no puedo decir lo que iba a decir. ¿Qué te cagás? Miren, se cagó, se cagó. Se cagó. Puto, puto, cago, puto, cago, puto. Nah, no, no se puede. Puto. Bueno, hoy se puede ser homosexual en cualquier lado. Papi, sos más hiperactivo que yo. Puto. Se me ha ido, estoy corrando atrás tuyo. ¿Y para qué me seguís, boludo? Porque ahí que estás junto. Un perrito. ¿Qué crees que esté a 300 metros de boca? Pues un perrito, es como cuando juegas a la escondida y viene el perrito. Listo, lo voy corrando. ¿Viste cuando estás jugando a la escondida y viene el perrito y te ve atrás del árbol y te empieza a mover la cola y vos estás como... Y viene, mancha, Capi. La concha de tu madre. Pero la puta que te parió el perro de mierda. Hoy pasó un, no sé si te digo, un 147, un Fiat Uno, pisteando a las 9 de la mañana los pedos. Para darle un plomazo, ¿no? Era como para cagarlo a tiro. Che, encontré otra base en la ciudad acá. Tengo miedo de que venga un mono de acá. Ah, puede ser que estén ahí, ¿eh? Puede ser, puede ser. Ah, puede ser. ¿Acaso no los tiró para mí? 100% de esta casa. ¿Lo cómo era la puerta? ¿A que no te animás? ¿A que no te animás? ¿Tengo una puerta? ¿A que no te animás? ¿A que no te animás? ¿Listo? Yo me quedo acá en el perímetro. Cuando te van a lutear los mato. Digo, yo te ayudo. ¿Cómo? Hola. 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 A la verga, güey. Está abierto, está abierto. Escuché tiros. Tiros al lado del ARFU. Bueno, lo habían re matado yo. Bueno. Ahí está la comisaría. Y ahí está el hospital. Yo diría que no. Que se me va a mover para ahí. Carajo. Igna, ya volviste, ¿no? Sí, te veo, Igna. Te veo, te veo, te veo. Estoy listo. Igna, encaro primero a la comisaría o al hospi. Así vamos. Digamos comisaría y hospi. Comisaría y hospi. Eh, había un AK-12 acá. ¿Acá? ¿Acá, acá? Acá, acá. Yo he... ¡Ew! Vengan, vengan, Capi, entré. ¡No! Capi, venís ya donde estoy. Lo raidearon a esto. Por eso estaban tantos tiros. ¿Qué carajo? ¿Hay cosas? No, amigo, la cantidad de cosas. Ah, no va a ver. No va a ver. Igna, Igna, vení, vení. No va a ver. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Tetraciclina hay un montón. Codaína quieren también. Hay que lootear y tocar porque capaz que vuelven a buscar más cosas. Ustedes quédense ahí y yo me quedo mirando a ver quién me entra. Caja de madera, kit de cuero. No, está todo nuevo. Kit de cuero, eso está bueno. ¡Pará, pelotudo! No, está lleno. Hay un coso lleno de balas lleno de cargadores. Pero bajá las tetas, bajá las tetas, bajá las tetas, escúchame. Porque me asusto, no sé si hay alguien, boludo. Si llega a ver a alguien, tenés que avisarlo. ¿Es vos, Capi? Sí, soy yo. Sí, soy yo, soy yo. Capi, mirá, mirá, mirá acá, vení. Pará, pará, bajá las tetas, bajálas. Acá donde estoy yo, acá, justo acá, acá. Amigo, ¿los reivirieron en serio? Pará, me voy a llevar una de estas. Quiero una de estas. Escuchá. Elegí, amigo. Habría que romper, habría que romper. Pero no hay armas, boludo. ¡Eh, Capi, miniatura, miniatura! ¿Miniatura con esto? Sácame, sácame, sí, sí. Miniatura. Ponete ahí en una esquina. Ah, ¿me pongo yo acá? Pará, 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 pará. Pará que voy a poner F1 para hacerlo. Nos van a matar por... Yo te apunto, yo te apunto, dale. No, pero apuntame con el arma, queda más épico. Y dale al 0, al que está al lado del 1, el HUD, para borrarlo. Pero me estás matando. Ahí está. No, amigo, que es clima ahí. Bueno, ahí está. Raide, una base pasa esto. Dale, boludo, vamos a lootear rapidín y... Pará, pará. ¿Cómo se pueden romper? 5, 56. Eh... ¡Ah, no! 5, 56. Ina, vení ya a agarrar cosas y nos vamos a la mierda, Ina. Acá, acá hay. No, 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 no. 5, 56, 45, acá hay más. No, no, pará, pará, mono. No, 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 no. Voy a entrar, voy a entrar. No, no. Me encont... No, es una banda. 5, 56, 45, acá hay más. Es una banda. No, no, no. ¡Fo! Pará, pará, pará. No, es que no me dan las manos, no me dan las manos. Y, pia, viste así, no estás vos, eh. Yo estoy arriba con vos. Ay, soy digna, amigo. Aparece de la nada y no me pego un susto. No, 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 no. Ah, pero ningún cargador va con esta? Eh, no puede ser, foa. Eh, no estaría encontrando... Sí, eh, mochila. No tengo lugar, boludo, para llevarme tantas cosas. ¿Qué? Mirá, tienen el kit para cocinar. Arre. Llévatelo, llévatelo. El chaval lo que pensaba, boludo. Esto lo dejo acá la shot. No, pasa que no hay cargador, ¿no? Es una banda, mono. Che. Estamos los tres arriba. Si llegan a escuchar ruido, agárrense de sus viejas, porque se nos pudre el rancho. Capi, ¿por qué somos cuatro? Fuego. Pará, por favor. Yo me voy a llevar un arma melee, cosa de... Y mucho más no tengo lugar. Si encuentran mochila, chiflenme. No, no, si no hay acá. A la verga. Che, podríamos ponerle un code en la puerta, ¿no? Y si nos quiteamos acá y cuando volvemos tanto durmiendo acá dentro. Arran a tiro. Tanto roncando, ¿viste? Cargador de bien, ni hay, ¿no? Uy, acá hay cargador de bien. ¿Cargador hay ahí? ¿Cargadores? Tiene todo, tiene todo, mono. Pará, fuera de joda. No se confíen, boludo. Acá hay un botón de cargador. Ah, ¿estás vos acá? No, pero no hay del que yo necesito. ¿Esto fue un tiro o fue en mi casa? Qué fácil. No, no, fue un tiro, pero en tu caso. ¿Cómo es esto? ¡Vive, hijo! Fue a llegar. Lo hay en cagado a cuetazo, boludo. Yo estoy dejando un montón de cosas y me estoy llevando cosas mejores. Es hermoso esto. Pará, la reputa que te parió, vos hijo de puta. Vos, boludo, mirá. No sé si viste, mirá. Entrá, vos entrá, fue. Vos entrá que te equipás y nos vamos, boludo. Capidón, ¿cuándo conseguiste eso, amigo? Carajo. Igna, mirá. ¿Qué balas necesitas? Cinco, cincuenta y seis por cuarenta y cinco. Y no tengo un cargador. Sí, mirá. Pará, por acá veo. ¡Mirá, mirá! Pará, boludo. Pará, pará. Pará, pará, pará que no me da. Mac, G, Mac, C, 20, Mac, G, 20. ¿Dónde hay Deagle? ¿Dónde hay Deagle? ¿Dónde hay Deagle? ¿Dónde estoy yo? Yo todo lo que no vamos a agarrar lo tiro al piso después que se les despaunea la mierda. Uh, es buena. Sí, bueno, ya eso es maldad, pero bueno. Qué maldad. Qué maldad, qué maldad, hijo. Capidón, dejé todas las balas, la cosa. Dale, mi rey, muchísimas gracias. Uh, pará que hay de todo. Cinco, cincuenta y seis. Ah, acá hay más, boludo. Bueno, no hay tantas, no te creas. Balas del cuarenta y cinco y una boche. Llévense un kit de arma cada uno, boludo. ¿Eres el cargador de tres cinco siete ahí? Pose, pará. ¿Qué hacen en mi base, dice el pose? ¿Te imaginas? Tres cinco siete. Yo me voy a cargar un cargador, chusme un poco más y me voy a la mierda, yo los dejo, porque tengo miedo de estar acá ya, sinceramente. Para... Cargador de... Te puse yo el maricón. Sí, boludo, pero que te vengan a buscar ahora los pibitos. Necesito un pito. Y le peñamos. Amigo, ya tenemos título y miniatura, ¿no, LARFU? ¿Se trabaja? Ya tenemos todo. El LARFU dice, hoy se come. Igna, ¿viste el arma que tengo en la mano? No. Mirala. Ah, sí, la viento extreme, boludo. ¿Qué mierda es? Es una SCAR. Pará, 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 pará. Es una SCAR. ¿Dónde es el arma, amigo? Perdí el arma. ¿Qué es esto, a ver? 308, es malísima la bala de 308, ¿no? No. ¿308? ¿Es buena? Sí, es muy buena. A ver, 308. Cargador de 308, necesito. Automática. Esto es cargador. Pará, 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 que se parió. Ah, eh, dejo una... Igna, ¿querés la HK que me diste el otro día? La dejo acá en la escalera. Si alguno la quiere, llévela. Yo no la voy a usar. O sí. Sí, porque hay cargador ahí. Ah, me la llevo para la larga distancia, Igna. Qué horror, gané el cargador de la que necesito yo. Me la llevo, Igna, así que Mildis con la oferta, se declina. ¿Se llevan vendas y esas cosas? Sí, amigo, sinceramente me... ¿El LACA es buena? La reto lo... Sí, sí, sí. No, para el LACA no es una Scorpion, me confundí. No tengo arma, es una bosta. No hay arma. 55, 55, 25, listo. Porque además de esta... ¿Qué onda? ¿Estaba abierto o rompieron? Dice Pose. Perdón, Pose, no te había visto. Estoy muy nervioso, boludo. Tengo un miedo. Ya estaba reideado, así que en cualquier momento viene gente, boludo. Para mí. Una pila no encontraron una pila, ¿no? Por ahí. ¿Sabés que no? Era la base de un admin, los bañaba todo. ¿Por qué no avisa? Bueno. Tiene todo, el hijo de puta este. Yo fue. Agarraré bala de última. No sé. La salsita que se habían hecho los pibes, ¿no? No, porque no hay bala. Ya fue. Ya esto es mal da igual, pero bueno. Listo, yo me voy a la puta, Boric. Listo, vámonos, vámonos. Sí, 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 sí. Yo me voy. Demasiado, demasiado, demasiado. Hay un sabio que me dijo. Uy, mirá cómo sabe que me cagan el tiro. ¿Eh? Menos mal. ¿Y ahí? ¿Hay algo? No. ¿Ah? No. Vámonos, vámonos, vámonos a la mierda. Vámonos a la chota, boludo. Ay, nos cagan el tiro afuera. Nos cagan el tiro de afuera. Nos cagan el tiro de acá afuera. Yo me llevé una Scarele y una HK. Demasiado, boludo. Con cargador igualito. ¿Qué agarraste, Igna, de Ricolino? Eh, una HK-47. ¿No se llevan la sartén? Yo ya me llevé un set completo de cocina. Para mí ni entramos acá, eh. A la ciudad de esto. No, boludo. Ni en pedido. No había cargador de diga, amigo. Qué bronca. Eh, Pose, eh... Hace un rato te cuento toda la situación. Estamos en el pueblo que está pasando las piedras. Escuchamos tiros acá. Vinimos a explorar. Espérenme. Escuchamos tiros atrás. Volvimos. Bajamos y le digo a Larfu. Mirá, ahí hay una base. A que no te acercás. Larfu llegó. Estaba abierto. Lleno de cajas. Se ve que ya lo habían raideado recién para mí. Porque estaba lleno de cosas. Lleno. Raideamos una base. Es re que bien encontrada. Tuvimos que había hecho alguna maldad ahí, boludo. Fue, re. Leap bait, panía. Prender fuego, fue. ¿Qué onda, Guti? ¿Todo bien, papá? Sí, amigo. Re bien. Nos hicimos la salsa. Ya tenemos la partida hecha. Por lo menos en este directo. Si nos matan ahora, bueno, no importa. Ahora tenemos que tratar de ver antes y que no nos vean. Estamos de acuerdo que estamos yendo a una distancia prudente. Veinte minutos y me tengo que retirar, amigos. Bueno, me reí. Vellos. Sí, voy a comer. Te chuparé el pene, hermano. Mirá, amigo. Me encontré un ascarele y una... Vamos, ya conseguimos. A chica. Ah, qué tarado. A ver si no había cargador de la Sport. Seguro que había. Pero justo esa arma, boludo. Es una mierda. Sí, pero lo que... Mirá. Espa, espa. Esos son los múmedos. Para mí que es donde estábamos hoy. Sí. Capaz de paunear la puerta y eso sí no se conectan los dueños. Porque es raro que lo hayan reidiado y que dejen tanto loot a menos que vivan en la loma del hordo. Pero, pero, boludo, eran demasiadas cajas. Demasiadas cajas. Vamos, si quieren. Es acá arriba, donde estábamos antes. Era demasiado antes. Ponele que hayan ido dos o tres y se llevaron cosas y dejaron el botón porque no había más lugar, boludo. Era mucho lo que había. Muchísimo había. Te lo juro. Pero hay que rescate, Capi. ¿Qué agarraste, papá? ¿Cuál será? Pero no tengo. ¿Tienen bala de 308? La verdad ni idea ahora. Creo que tengo un par. Sí. Ah. No me llevé la escopita. Uh, están acá. Ahí tienes. Tendría que haber cerrado. Mira, mira, a donde estoy mirando ahora están. Allá. De allá vinieron los tiros acá. Sí, ya. Igual, sinceramente, no sé ni cómo se hace una puerta, ni cómo se traba, ni nada. Así que ni lo pensé. Tampoco me interesa mucho hacer una base. Me gusta más así el juego. Aparte, después te rarían igual. Marqué la zona para que siguen. Pero para allá termina el mapa, boludo. Mirá, abrido. Y, pero de ahí, de ahí vienen. Y los tiros de ahí. Se están moviendo. Ahora están acá. Un admin nos está llevando y nos está pegando una boludeada. ¿Se pica y no mosquitos? Irna, tengo un montón de medicamentos. Si vos querés. No, boludo. Yo estoy... Tengo tetraciclina. Me sea más así, posee el juego igual. Aparte, la adrenalina de robar y correr es buenísima, boludo. Por eso debe haber tanto chorro en Argentina. ¿Apología del robo? No. Eh, loco, hay que robar. Acá, mirá. Acá abajo. Tenemos una altura. Están en la ciudad acá. Ah, qué adrenalina, mono. Y no hicimos nada. Yo quería hacer más maldad igual. Tipo, prende fuego. Que se rompa todo. Y si no podés prender fuego. Claro, por eso. No me caes el sueño. No me caes. No sé si están en la ciudad o en el... Esto todo descubierto. Y no sé, pasa que estamos en el medio de dos pueblos. Claro. Tendríamos que escuchar un tiro más para ver si es en este o en el de acá atrás. Porque están los dos demasiado cerca. Sí, pero como siempre dispara cuando estás lejos y cuando te acercás no dispara más. Mirá, posee. ¿Estás viendo, posee? Mirá lo que tengo para pelear a distancia, mono. Mirá, con un tiro de esto en la cabecita. ¿Sabes qué? Está. Y me dejé la scar para... Para corta y media. Pero como no tiene mira me caga. Tengo otra mira acá, pero es una cagadita, mono. Igual, Capi, para mí los dos son de corta, eso, ¿o no? Ah, no, 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 no. La cosa es el tema de mi maña con las miras. No, no es que si son... Yo no avanzaría mucho, Igna. Yo me tendría la distancia. Ahí está, mirá. Ah, pero tenemos otra ciudad al lado. Es que por eso yo decía, boludo. Claro. Eso es lo que decía, Igna. ¡Está al frente mío, está al frente mío, está al frente mío! Marca, marca con un cosito. Marca con un cosito. ¿En el bosque o más abajo? Está acá, al frente mío, está al frente mío. ¿Un chabón? Sí. No me mató. Quisiera ver. ¿Se fue para algún lado, para la derecha, para la izquierda? Está, está, ahí lo marqué para la zona. ¿Fuego libre? ¿Disparamos? ¿Sí, lo vemos? Ahí no va. Sí, sí. Me mataron. Me mataron. Me mataron. Me mataron a Igna de Blaze. Hay uno atrás mío y uno adelante. Hay alguien arriba de mi cuerpo. No sé dónde murió. Le pegué. Sí, le pegaste, escuché el... Carajo, que tengo gente atrás, capi. Estamos ahí un montón de gente. Tengo al tipo este al frente. Al Igna, que acabo de pasar por arriba. Al Igna. Lo veo. Les pegué un tiro con la Deagle, capi. El otro me mató. Son dos. Tiene un tiro con la Deagle en la cabeza. Me mataron. Me mató, me mató. Ay, lo estaba viendo, lo estaba viendo, pero se movía tanto que no... Amigo, ¿qué tenías hecho? Hay uno que le pegué un cuetazo. Yo me toco ir igual, gente. Pero qué bronca. Le pegué un tiro con la Deagle en la cabeza. Tanto dura ese casco. Boludo. A uno le pegué un corchazo en la espalda. Teníamos uno delante y otro trago. Igual no era en el mismo team, Igna. No era en el mismo team. Ese era otro rondo. Porque el que yo estaba siguiendo le disparó. Por ser una partida express de dos horitas, estuvo re bueno. Muy bueno, muy bueno, la verdad. Tenemos armas interesantes en las manos. Pero, qué bronca, ¿por qué una Deagle en la cabeza no lo mató? Le pegué un tiro en la frente. Pero bueno, andás a ver qué casco tenía. Viste, yo no lo vi, cabrón. Pero, al menos, se la pegué bien, eh. Me cagué todo. Qué adrenalina, mono. Está re bueno. Sí, estamos a siete, Capi. Bueno, yo me roto. Oh, my gosh. Dale, Larfu. Nos veremos la próxima. Cuídense, papá. Cuídense. Vamos, vamos.